Que tan poco duró nuestro amor Tenía la ilusión de tenerte siempre entre mis brazos Ahora cómo podré vivir Desde que te fuiste Me falta todo tu amor Canto Andino Internacional Y de la bendita tierra de Bagua Grande Región Amazana Aquí está Una bella mujer Que a través de su voz Evite sentimientos Cariño sincero María Rafael Que poco tiempo duró nuestro amor La ilusión de tenerte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti Me falta todo desde que tú te fuiste Que poco tiempo duró nuestro amor La ilusión de tenerte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti Me falta todo desde que tú te fuiste Entendí que tu amor no era para mí Que solo fue una ilusión de esta vida cruel Solo me queda llorar con los recuerdos Y los sueños que dejaste en mi corazón Que solo fue una ilusión de tu amor Que solo fue una ilusión de esta vida cruel Solo me queda llorar con los sueños de tu amor Solo me queda llorar con los recuerdos Que poco tiempo duró nuestro amor La ilusión de tenerte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti Dime cómo podré vivir sin ti Me falta todo desde que tú te fuiste Que poco tiempo duró nuestro amor La ilusión de tenerte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti Me falta todo desde que tú te fuiste Entendí que tu amor no era para mí Que solo fue una ilusión de esta vida cruel Solo me queda llorar con los recuerdos Y los sueños que dejaste en mi corazón Entendí que tu amor no era para mí Que solo fue una ilusión de esta vida cruel Solo me queda llorar con los recuerdos Y los sueños que dejaste en mi corazón Qué triste el final de nuestra historia de amor No entiendo el por qué terminó Maldito el destino que te apartó de mi corazón Dejándome sin tu amor Qué triste el final de nuestra historia de amor No entiendo el por qué terminó Maldito el destino que te apartó de mi corazón Dejándome sin tu amor María Rafael María Rafael Y nos vamos a jauja Eso sí María Rafael María Rafael Una muñequita Qué preciosura Solterita Así Unita más Eso, eso Perú El sentimiento Desborda en tu corazón María Rafael Te radio El sentimiento En Josie Es Actividad